Hay una clave fundamental para entender lo que está pasando en este país y es la situación del Partido Socialista. Cuando el Partido Socialista está en una situación de debilidad como la actual, algo pasa en el régimen político español. Y tú dices en el mes de septiembre, hace dos meses, Pedro Sánchez no servirá ni como artefacto electoral. Veo que están moviendo a Pedro Sánchez en sus capítulos más festivos. Le veo que va a ir al programa de la tele, que ha hecho esto y tal. A mí eso me parece muy bien. Pero si solo lo preparan como artefacto electoral, no valdrá ni como artefacto electoral. La socialista que no ha sido capaz de mandar absolutamente nada ha sido la coartada que ha parecido que permitía al Partido Socialista ser plural, cuando no lo ha sido. Solamente el PSC parece que ahora ha sido un poquito plural, con el precio de tener que irse del partido para poder ejercer esa disidencia. Ese programa electoral, el partido que lo acepte, el partido que considere que le puede representar, nosotros pactaremos con él. ¿Incluso con el Partido Popular se acepta ese programa? Sí, se acepta ese programa, por supuesto. La Casa Real tiene que ser ejemplar, tiene que ser transparente, tiene que ser abierta. Y creo que por ahí, honestamente, va Felipe VI. ¿Has estado con él? Sí, me cayó bien. Los socialistas en esta Cámara y en particular los socialistas españoles, la moción de censura que nosotros queríamos impulsar contra el responsable de que existan paraísos fiscales y contra el responsable de las políticas de austeridad que hacen daño a los ciudadanos europeos. Mira, yo creo que el problema del PSOE, a mi modo de ver, viene de lejos. Lo que pasa es que posiblemente la victoria inesperada de José Luis Rodríguez Zapatero de alguna manera introdujo, incluso te diría, algún factor de espejismo. Aquí hay una asignatura en la que le está esperando todo el socialismo unido, que es si recupera o no una posición identificable como una posición tradicionalmente socialista, que a mi juicio se derrumbó cuando se decidió votar el artículo 135 de la Cámara. El PSOE ha funcionado por dos cosas. Ha funcionado porque enfrente tenía un partido popular que es en una buena medida franquista, con sus componentes, sus propuestas y en cuanto puede, lo demuestra y porque no teníais alternativas. Y yo sigo diciendo a la luz que ya lo ha dicho Pedro Sánchez, que en algunas cosas que nos pongamos a trabajar seriamente. Que nos pongamos en la corrupción, en contra de la corrupción, sí. Pero ya le has oído a Pedro Sánchez, aquello que sea bueno para los españoles nos tenemos que poner de acuerdo. Desde el acuerdo entre PP y PSOE, el nuevo reglamento sobre viajes se limita al futuro y no establece medidas de transparencia con carácter retroactivo. Es decir, que si este acuerdo se aprueba, no podremos conocer si ha habido otros diputados o senadores que han utilizado dinero público para pagarse viajes privados. Que hagamos eso con la reforma constitucional. A ver, a ver, ¿cómo se hace eso? No, nosotros, oye, abramos el debate sobre la reforma constitucional. En el debate sobre la reforma constitucional, los grupos políticos, como se hizo en la transición, plantean sus debates. Pero no hay intervención ciudadana en eso. Pero al final... No es política de ciudadanía, es política de parlamento. No, disculpa, claro que sí. Primero la hay, porque aquellos que están ahí representados... Pero los representantes... Y luego... No dejan de ser los partidos políticos que se vayan a votar en bloque. No, los grupos parlamentarios. Y luego tiene que haber un referéndum constitucional que valide esa reforma constitucional que propone el Congreso. Toda la reforma constitucional en bloque. Ahí ha quedado la conciencia colectiva de la sociedad española, una idea que el PSOE tardará mucho tiempo en poder resolver. Es el de la ineficiencia económica. Hoy los socialistas españoles han demostrado otra vez que les cuesta mucho pasar de las palabras a los hechos. Ellos fueron los que apoyaron que existiera esta comisión y son los que han demostrado durante esta semana que están con Juncker y con los paraísos fiscales. Una mala noticia para la democracia en nuestro país y en Europa. Se dice, no paguemos la deuda pública. Bien, eso queda bien como titular, podemos analizar el titular, pero ¿qué pasaría el día siguiente? Bueno, pues el día siguiente lo que pasaría es que la educación pública caería, que la sanidad pública caería. Esto es lo que está proponiendo el populismo precisamente, precisamente a la ciudadanía. Decirle a la gente, deja tu casa, ¿ya? Para que te la quite el banco que te prestó para esa casa sobrevaluada, ¿no? Y ahora te la quita cuando tienes problemas. Eso no hay problema. Que la gente se suicide porque le quitan las casas. Eso no hay problema. Pero que quedemos mal, entre comillas, frente a los banqueros internacionales, en sus cocteles, en el fondo monetario, frente al capital financiero, eso sí es terrible. Y a su vez, los nuevos sectores sociales, los más jóvenes, los sectores que no se habían beneficiado tanto de las dinámicas de carácter especulativo, no ven tampoco un motivo alentador en el PSOE. Cuando el Partido Socialista aparece con un nuevo candidato, digo, bien, espero que seas muy guapo, muy alto, muy rico. Espero que seas muy simpático. Espero que además te muevas por las redes sociales. Espero que te muevas por las televisiones. Me parece eso muy bien. Pero no se te vaya a olvidar que estamos esperando que nos comuniques qué novedad has descubierto que te permite ya tener una oferta diferente a la que tiene el Partido Popular. Mire, yo lo que creo es lo siguiente. Hagamos lo que nos pide un organismo nada sospechoso de ser comunista, como es el Fondo Monetario Internacional. Esto es pura ideología. Esto no es técnica. No hay nada. Incluso puro, yo le diría, estereotipos y es novil. Y luego hay otro, un segundo aspecto que es un poco delicado de formular. No quisiera en absoluto herir la sensibilidad de nadie. Pero me temo que desde hace ya, eso ocurrió en tiempos de Zapotero y se está acentuando, la deriva del Partido Socialista convertirse en el Partido Regional del Sobre España. Es tremendo esto que estás diciendo. Sí que va a herir tus sensibilidades. Está surgiendo en España una alternativa y el surgimiento de la alternativa está emplazando al Partido Socialista realmente, por vez primera en su historia, con la realidad. Y es donde tiene sentido la primera pregunta. ¿Desaparecerá el PSOE? Yo creo que tiene bastantes probabilidades si realmente la alternativa cuaja.